es la beca universal para todos los niños y niñas de preescolar primaria y secundaria de escuelas públicas. Este programa, como el otro, como siempre lo dije en campaña, va a ser universal y vamos a tomar los tres primeros años para hacerlo universal, por la presión presupuestal que esto significa. Entonces, el día de hoy lo que les quiero anunciar es que en el caso de la beca de niños y niñas, ya hemos hecho el estudio, vamos a iniciar en 2025 con todos los niños y niñas de secundaria o los adolescentes de secundaria. Ahí va a ser nuestro inicio en el 2025 y en el caso de las mujeres es para un millón de mujeres, como lo dije en los 100 puntos. Esto lleva a un cambio constitucional también para el artículo cuarto constitucional. Ya estamos preparando la iniciativa. Nuestro objetivo es que la envíe el presidente de la República para que no tenga que ser a partir del primero de octubre, sino que se envíe antes. Y la próxima semana le estaremos enviando la iniciativa a la secretaria de Gobernación para que la pueda ver con el presidente de la República y que ellos consideren el momento para enviarla al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores. Probablemente sería la Cámara de Diputados. Entonces, ese es el informe que queríamos darles, el anuncio, que sepan que vamos a cumplir con los compromisos que hicimos, que en la cuarta transformación, como decía en campaña, no son promesas, son compromisos y los compromisos se cumplen y que vamos a cumplir con estos dos programas sociales y que el primer año, en 2025, son un millón de mujeres de 60 a 64 años y todos los adolescentes de secundaria, que normalmente es de 12 a 15 años, la edad de la secundaria y todos tendrán su beca universal. Y así cada año vamos a irla ampliando a las demás familias que tienen hijos e hijas en educación básica. Este es el planteamiento. Por otro lado, les adelanto el fin de semana. Y bueno, pues ahí está, amigos, se viene una beca universal. Así es, una beca universal para los estudiantes de secundaria. Así es para todos los jóvenes que están estudiando la secundaria. El próximo año se viene fantástico porque precisamente, pues, los estudiantes de secundaria van a recibir una beca universal. Así es, este programa de beca universal en México desde el 2025 va a comenzar con los estudiantes de secundaria para mejorar la educación. Ya se dio un importante anuncio que este va a marcar un antecedente en la política educativa de México. La virtual presidenta de la República, Claudia Sheinman, ha revelado que a partir del 2025 se va a implementar el programa universal para estudiantes de educación básica en escuelas públicas. Si ustedes ahorita hacemos un conteo, bueno, pues, la beca Benito Juárez no aplica para todos, solamente para quienes pertenecen a una comunidad o alguna escuela que es beneficiaria de la beca Benito Juárez. Bueno, pues, estas becas ya van a ser universales. Estudiante que esté en la secundaria, estudiante que va a recibir la beca universal de la doctora Claudia Sheinman. Va a empezar por el grado de secundaria. Así es, por ese nivel educativo. Este ambicioso plan va a beneficiar en este 2025 próximo a todos los estudiantes de secundaria con una progresión expansiva. O sea, ya después, en años posteriores, se va a aplicar a primaria, a preescolar, etcétera, para que todos los alumnos de escuela básica pública puedan tener su beca. Pero para este próximo año 2025 se viene para los de secundaria. El lanzamiento de este programa ya está programado para este primer año del mandato de la doctora Claudia Sheinman. Va a comenzar con los estudiantes de secundaria, quienes aproximadamente son más de 5 millones, casi le rayando a los 6 millones de adolescentes en todo el país. Este paso inicial es parte de los 100 pasos de la transformación prometidos por Claudia Sheinman durante su campaña y representa un esfuerzo importante para mejorar la educación y de esta manera seguir apoyando a las familias mexicanas. Sheinman explicó que la entrega de esta beca será gradual durante los primeros 3 años de su gobierno. Esta estrategia diseñada para manejar la presión presupuestaria que implica aplicar estos programas de manera o cobertura nacional. Si usted me dice, ¿va a tener alguna aplicación en algún estado de la república? No, es para todos los estados de la república la próxima beca universal, que obviamente le tienen que poner un nombre. Y pues ahora sí que en sus propias palabras que usted ya escuchó, ya vieron aquí el video, dice, ya hemos hecho el estudio y vamos a iniciar en 2025 con los niños de secundaria. Como siempre ella lo dijo en campaña, el programa de beca universal, así como el apoyo de mujeres de 60 años y más, se van a tomar en cuenta los primeros 3 años de su gobierno. Debido a la presión que esto implica, van a empezar gradualmente a entregar estos programas sociales. Y bueno, pues vamos a leer algunos de sus comentarios, por supuesto, vamos a ver quién nos está sintonizando el día de hoy. Si tienen dudas, tienen comentarios, por favor, pónganlo aquí en los comentarios para que nosotros les podamos decir y platicar acerca de su duda. Dice, hola, buenas noches. Bueno, este comentario nos lo pone nuestra amiga María Guadalupe, nos dice, hola, buenas noches, muchas gracias por el apoyo que Diosito la bendiga. Muchísimas gracias a la doctora Claudia Sheinbaum que está aplicando estos nuevos programas sociales. También está Berta Ramírez, dice, saludos Alex, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Muchísimas felicidades, amiguita, por estar aquí. Muchísimas bendiciones. Teresa Reyes, dice, muchas felicidades al presidente y hasta a nuestra nueva presidenta. Claro que sí. A la doctora Claudia Sheinbaum, nos acaba de escribir Lourdes Sosa, dice, hola, buenas noches. Hola, hola, amiguita, ¿cómo estás? Bienvenida. Está también por aquí Alma Ávila, dice, para los de 18 a 64 años, ¿dónde y cuándo? Con respecto a qué programa social, amiga, porque de 18 a 64 años, ahorita, pues, está un programa que se llama la pensión de discapacidad. Ese programa sí aplica. Está por aquí Marlene Miranda, dice, hola, muchas gracias por darnos información. No, al contrario, yo agradecida que me regalen un poquito de su tiempo. Y también está por aquí Chelsea. Hola, saludos hasta Chihuahua. Bendiciones, amigos. Y bueno, pues, nosotros continuamos con más información, dándote a conocer los detalles que han estado precisamente sucediendo. y bueno, pues, fíjate que hay estudiantes que van a recibir una beca de hasta 15,000 pesos. Así es, hay estudiantes que van a recibir una beca de hasta 15,000 pesos. ¿Quieres saber cómo anotarte? ¿Quieres saber quiénes aplican? ¿Cuáles son, pues, precisamente los documentos que tienes que llevar? ¿Cuál es la página? Bueno, pues, aquí te lo vamos a contar, aquí te lo vamos a aplicar. Estudiantes que van a recibir la beca de hasta 15,000 pesos, anótate, como lo ves aquí en pantalla, aquí está la referencia. Y dice, si perteneces a la comunidad estudiantil, esta información te interesa, ya que con esta beca podrías ayudarte a terminar tus estudios. ¿De qué beca se trata? Se trata la beca de relaciones exteriores de la secretaría. Esto a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Amexit, que ha lanzado las reglas de operación del programa convocatoria de becas de excelencia del Gobierno de México para extranjeros 2024-2025. Miren, aquí está. Vale la pena mencionar que este programa es un programa.